Caminando hoy me desperté y me levanté y me dije que Que como sea te olvido Quiero saber eso de que si pasas la prueba te hace gigante Y así reconocer que pa' que alguien te quiera primero hay que amarse Sé que te voy a perdonar pero el problema es que no me olvido Y eso me mata la cabeza por el tiempo perdido Parece que se te olvidó Quien te tuvo fue una mujer que daría la vida por vos Aunque seas un miserable Pero como no soy tu mamá prefiero sola mi cama Aunque sé que será difícil Así te olvidaré Así te borraré Aunque sea despacito te saco de a poquitos y me levantaré Y no regresaré Aunque sea despacito te saco de a poquitos Dicen que con el tiempo todo va pasando El tiempo pasa y me estoy enterando Que si te levantaste es porque tú lo decidiste Y aunque será difícil Así te olvidaré Así te borraré Y lo olvidaré Y lo olvidaré Del día en que te conocí Creí que estaba enamorada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!